hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día un capítulo especial porque ya voy a llegar a los 2000 suscriptores y quería agradecerles a todos por lo tanto mi forma de agradecer es aprovechar que hice varios vídeos de moscas sortear las moscas que hice principalmente midges y dos variaciones de la pesante algún suscriptor del canal y vamos a esperar hasta llegar a los 2000 suscriptores por lo tanto si no estás suscrito suscríbete se va a hacer al azar al ser moscas las puedo mandar por correo a cualquier parte del mundo sin problemas así que si eres de méxico españa argentina tengo muchos suscriptores argentinos es más la mayor parte de los vídeos de los likes de los clics y de la audiencia argentina por lo tanto si vives en argentina también tienes la posibilidad de ganar o ya sea en cualquier parte del mundo como dije va a ser al llegar a los 2000 suscriptores va a ser al azar sin embargo para participar tienes que darle like a cualquiera de los vídeos que tengo en youtube que son 250 aproximadamente además de poner algún comentario de algún vídeo sobre pesca con mosca cuchillo o de los temas que yo hablo en el canal como para hacer un vídeo y por lo tanto el premio va a ser las moscas y una mención en el vídeo que sugeriste quisiera así que espero que este concurso los entusiasme que le den like a distintos vídeos que se suscriban muchas gracias nuevamente espero que los premios les gusten se va a mandar un solo ganador repito las moscas que hice para el canal les agradezco la participación y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad